Wow, miren eso, los alacranes están vivos Tenemos estrella de mar, caballito de mar y cien pies Pues nada mal, hasta sabe super carnosito Por aquí tenemos cucarachas, algo así debe ser Estos de aquí son grillos, saltamontes Esto está muy raro, pero por qué no, probaremos una que otra brocheta Una de estas y una de estas Alacrancito, esto no es nada nuevo para mí, ya lo he hecho antes Listo, ahí va el alacrancito, a ver qué tal Bastante normal, no me impresiona, no me impresiona Estas de aquí son banderillas de squid, de calamar, calamardo en un palo Entonces, chequense esta joyita La venden en dos presentaciones, esta que me imagino que es medio picante Y esa de aquí que debe ser un poquito más al natural Yo voy a probar, yo creo que la picante, ¿no? Para ver qué tan picantito está realmente Miren, me está checando mucho el billete Me habían advertido antes de venir a China que me cuidara mucho de los billetes falsos Chance, por eso el hombre lo está checando muchísimo Sí, sí Vemos ahí cómo sale, recién fritita Aquí está mi brocheta de calamar 25 yuanes, sí se me hace algo caro Pero vamos a ver, tal vez sea un completo manjar Tal vez valga por completo la pena Este me encantó, ¿eh? Y eso que yo no suelo hacer mucho de comer cosas provenientes del mar A ver, vamos a ver un tentaculito Nada mal, este sí lo recomiendo, está bueno Tiene buen sabor, buen sazón, buena fritura Eso es algo que también me da mucha confianza de todos estos lugares Al estar todo súper frito Como que no me dan mucho miedo las bacterias, vaya Como que todos siento que mueren Wow, este está impresionante No me dejaron grabar Algunos pues como que se enojan de que grabas Es como, dude, estás ensartando el tentáculo de un pulpo en un palo Y esperas que la gente no lo grabe Pero estaba bastante inusual Bastante, bastante raro Chiquen esto de aquí Wow, qué raro esto 10 yuancitos, ahí están Casi casi lo que cuesta el metro Muy bien Ya tenemos nuestro pollito Lo que me parece inusual no es el animal como tal, el ave Si no la manera en que está preparada Miren aquí Tenemos hasta el piquito del animal Durito Nada más lo agarraron, lo separaron en dos y tras lo ensartaron La piernita está rica Muy jugosita Vamos a intentar probar el pico No, el pico creo que no se come Es terrible Es que les digo Sabe a pollo Nada más que comentar Más que está súper rara la presentación Como es nada más un pollo ahí ensartado No sé si la gente venga por puro morbo Porque de verdad les gusta este tipo de comida Pero de que hay muchos clientes Eso es un hecho Y miren esto de aquí Qué maldito es el único Esto está rarísimo Es cien pies Junto al cien pies tenemos caballito de mar Tenemos aquí estrella de mar Y por supuesto los clásicos alacrán La verdad al cien pies sí le voy a sacar Como que sí me da mucha cosa Pero voy a probar un caballito de mar A ver qué tal De hecho el cien pies no me da mucha confianza Porque tiene ahí un letrero rojo Parece ser como de advertencia No sé si eso significa que No sé como advertencia Puede tener veneno Te puedes morir No sé leer chino Entonces mejor no me arriesgo Tenemos ya nuestro caballito de mar Recién frito Estuvo bastante caro Costó 30 yuanes Un caballito de este tamaño Vamos a ver qué tal Está muy duro Es como comer chicharrón Súper crujiente Nada del otro mundo Pero no está agradable A este no se los recomiendo Caballito de mar no está chido Este estilo de papas Yo ya los había visto En muchísimas partes de América Son muy normales Muy comunes Entonces realmente No le veo el chiste A que las probemos No es nada inusual Lo que sí vale la pena probar Creo yo Son Este tipo de salchichas No sé de qué se trate Bastante peculiares No sé qué parte del animal Sea esto No sé de qué animal provenga Vamos a probar A saber de qué se trata Para no quedarnos con la duda One Esta cuesta 15 yuancitos 45 pesos Va todo frito ahí No huele mal El picorcito que le ponen está rico Es cerdo Es como Sí, como comer salchicha Salchicha un poco rancia La verdad Como que sabe extraño Sí es rosita Sí es completamente de cerdito Algo sabe raro aquí Repito No sé de qué es esta carne Que estoy comiendo Qué tal si es algo muy Exótico Esperemos que no Vamos a probar también El cenito de nata Que acabamos de ver Esta delicia de aquí O sea Ha de ser un postre Muy rico Vamos a juzgar Vamos a ver qué tal Para quitarme el saborcito De esos grillitos Que ahorita me eché Uff 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 Ay lo fríen What Qué rico Este se ve legítimamente Suculento Ojalá que también le pinten Una carita Como a este Uff Uff Qué rico Gracias Quiero que chequen esto Si lo exprimo tantito Saca toda la grasita Ay Vamos a darle una mordita A ver qué tal Que manjar amigos Me lo atasqué Está buenísimo Panes extraños Fritos de nata Y helado Nunca se acaben 100% recomendable No sé cómo se llame Pero vayan con el chinín Que los prepara ahí Por 15 yuanes Pregunten por él Díganle que yo los mandé Les hace un descuento ¿Qué más tenemos? Tenemos más bebecitos Pollos Panes No sé qué sea esto Más y más comida frita Demasi Qué rico Se ve que son como Camaroncitos Con mini huevos estrellados Esto se ve hasta rico Son camaroncitos Con huevos estrellados El huevo no sé De qué sea Para ser tan chiquito Voy a adivinar Y voy a decir Que es como de codorniz O algo así Por el estilo Camaroncito con huevo Oye qué joya Riquísimo Wow Una excelente combinación Nunca se me hubiera ocurrido Aparte Se ven súper curiosos Me gustó tanto estéticamente Como su sabor Muy muy recomendable � T يع Música 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 Música